Ahorita les voy a mostrar un hongo del género agaricus, probablemente agaricus silvicola, silvaticus, yo lo pienso que más silvicola por la distribución tropical y les voy a mostrar prácticamente las características del género agaricus, las cuales son especies comestibles, no todas las especies del género agaricus son comestibles, así que pues bueno les voy a mostrar características principales, aquí tenemos así el hongo, como ustedes pueden observar son especies de sombrero convexo, eso quiere decir que son muy curvados de la parte superficial ni tampoco muy planos, aunque pueden llegar a ser planos, ahorita les voy a mostrar otra parte, una característica es que presentan un velo, este velo que ustedes observan aquí es característica del hongo y pues pie blanco, puede ser curvo, puede ser completamente recto y una pequeña volva, que la volva la pueden observar más o menos por aquí y algo muy característico que siempre van a tener es que son las láminas siempre, 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 van a ser de color blanco, perdón, de color rosa, vale, conforme van madurando las láminas se pueden desarrollar a color marrón o color como tipo chocolatosa, se le puede describir, ok, cuál es la diferencia entre un hongo tóxico del género agaricus y uno comestible, pues bueno, los tóxicos en general, en su mayoría, son los del grupo jantodermus, estas especies van a ser tóxicas ya que presentan un olor similar al yodo y otra característica es que durante el tacto se pueden llegar a manchar de color amarillo, como podemos observar esta especie no se ha manchado de color amarillo, su olor es como a frutado, en algunas partes de la literatura la describen como tutti frutti, color a frutado en general, huele muy rico, esta es una especie comestible por lo mismo y, este, pues bueno, estas son las características del género agaricus, generalmente siempre van a tener los sombreros blancos, pueden presentar escamas, en algunos casos, en algunos casos van a ser lisos, pero recuerden siempre va a haber anillo, volvas, este, ligeramente rudimentarias, el pie va a ser blanco, siempre y cuando no se manche de amarillo, vale, y pues bueno, recuerden, láminas color rosadas, y bajo la maduración, color negras, ahorita les voy a mostrar uno ya un poco más maduro, donde van a poder observar las láminas, que son un poquito color negras, vale, entonces aquí tenemos las dos diferencias de coloración entre las láminas, vale, este ya es un champiñón básicamente muy maduro y este es un inmaduro que todavía está en proceso de crecimiento y de maduración, ok, podemos observar este hongo maduro, ya estaba sobre la superficie del sombrero, dejó impregnada lo que fue la esporada, aquí podemos observar el sombrero ya muy maduro, un poco inmaduro y completamente inmaduro en esta zona, podríamos observar que este es un poco más, más rosita todavía inclusivamente que el otro, ok, recuerden, agaricus, probablemente silvicola, y es una especie comestible.